Buenos días, hermanos. Dios me los bendiga en este día de nuestro ayuno 2023. Estamos en nuestro día devocional y estamos muy contentos porque sabemos de que esto que estamos haciendo en este día va a ser de gran bendición para cada uno de nosotros. El cual nos invitamos para que ustedes puedan compartir junto con nosotros lo que es el ayuno. Así que en este día quiero compartir una verdad fundamental y es el ayuno te ayuda a obtener la victoria. Entonces todos los israelitas subieron a meter y lloraron en presencia del Señor y ayunaron hasta la noche. También llevaron al Señor ofrendas quemadas y paz. Eso está en el libro de jueces 2026. Se los comparto, hermanos, porque es algo que como el Señor, como ese pueblo subió delante del Señor para llevar a una ofrenda, porque ellos necesitaban de la presencia del Señor. Ellos necesitaban que el Señor los auxiliar en ese momento porque ellos estaban en una guerra, hermanos. Y cuando viene la guerra, cuando hay varias maneras, ya sea guerra, ya sea temor. Cuando uno tiene principalmente temor es cuando menos nosotros podemos buscarle a Dios, porque el temor es algo que lo neutraliza a uno. Pero lo que me gustó de este rey, que lo primero que hizo fue a buscar al Señor. Él sabía que el Señor era el único que lo podía auxiliar en el problema que él estaba pasando. Así también nosotros a veces tenemos ciertos problemas y por eso en esta mañana yo te queremos invitar a que tú vengas y que tú mire lo que es el significado del ayuno. En lo que el ayuno te va a poder ayudar, lo primeramente que te va a hacer es buscar la presencia del Señor. En la presencia del Señor va a abrir nuestros oídos, a través de eso vamos a oír lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros y cómo lo que vamos a hacer, cómo nos vamos a desarrollar en el problema o la situación que nosotros estamos pasando. Dice también que ellos llevaron ofrendas. Tú llevas una ofrenda de adoración al Señor, porque esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Cada mañana o cada momento nosotros decir Señor, gracias por este momento, gracias por esto que está pasando Señor. Así que siempre tenemos que tener un devocional para el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es el único que nos ayuda en todo lo que nosotros necesitamos. Por eso dice su palabra que nosotros van a venir a mí, todos los que estén calzados y cargados, que yo los haré descansar. Y aunque los sirelitos estaban físicamente armados y listos para la batalla, enviando a sus espadachines, experimentaron la ola, así fueron derrotados. No fue hasta que llegaron delante de la presencia del Señor y ayunaron hasta la noche que Dios respondió y te los entregaré, dice el Señor, concederé y asegurar a los sirelitos la victoria sobre su campo. ¿Se puede lograr? Sí, fíjate ahí, hermano. ¿Cómo es que Dios nos da la victoria? ¿Pero por qué nos da la victoria? Porque nosotros nos proponemos hacer una y uno. Nosotros nos unimos a hacer una oración y buscar la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque la que nos va a dar la victoria es la presencia del Señor. Porque el Señor está con nosotros. Y nosotros no vamos a perder ninguna batalla. ¿Por qué? Porque estamos ayudando, estamos buscando la presencia del Señor. Estamos buscando que el Señor recuerde, que nos responde a cada uno de nosotros. Así que el ayudo te permite anegarte a ti mismo, te permite acercarte a Dios y depender de Dios para que te ayude a obtener la victoria. Así que, hermanos, ¿en dónde está la victoria? En el Señor, buscando la presencia del Señor. Ahora vayamos a la porción de hoy, de la escritura Marcos 2, de 13 al 15. Dice la palabra del Señor. Jesús salió de nuevo a la orilla del lago y enseñó a las multitudes que se acercaban a Él. Mientras caminaba, vio a Levi y Cudialfeo sentados en su cabina de cobradores de impuestos. Entonces, sígueme y sé mi discípulo, le dijo el Señor, le dijo Jesús. Entonces, Levi se levantó y nos siguió. Más tarde, Levi invitó a Jesús a sus discípulos a una cena en su casa junto con muchos colaboradores de impuestos y otros pecadores de Manafoma. Había mucha esa clase de gente entre los seguidores de Jesús. Así que el Señor también los invita a nosotros, que a través de este negocio, nosotros lo compartamos a nuestros amigos, nuestros hermanos. ¿Para qué? Para que ellos puedan venir a la presencia del Señor y que ellos también puedan resolver todos sus problemas. Porque ese es un trabajo que nosotros tenemos que hacer y mirar que el Señor está con nosotros y que así como nos ayudó a nosotros, nos va a ayudar a ellos también. Así que hermano, yo te invito para que tú también busques a tu familia y a tus amigos. Marcos 12, 13, 15. Sígueme. Es un llamado a la acción, un mandado a obedecer un paso de fe en la dirección correcta. Entonces, quiere decir que vamos en una dirección correcta. La dirección que nos está mandando el Señor no va a haber problema, no va a haber pérdida. Pérdida. ¿Por qué? Porque el Señor es el que nos está mandando y sabemos que vamos a obtener la victoria. Tengo el cuidado con qué o con quién estás yendo, porque podría llevarlo a un lugar equivocado. Cuando Jesús dice, sígueme, está diciendo, ven a mí, acércate a mí, matente, sin sintonía conmigo, permanece en mí, descansa de mí, y conéctate conmigo. Se fija lo que el Señor quiere, que nosotros nos estemos siempre conectados con Él. Que sea para nosotros como un amigo, como un hermano, como un padre, o eso de nosotros. Conectados con Jesús, nosotros siempre vamos a estar en victoria. ¿Por qué? Porque el Señor nunca ha perdido una batalla. Así que yo necesito estar conectado con el Señor. Tú necesitas estar conectado con el Señor. Tu familia, tus amigos, seres queridos, necesitan estar conectados con el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor los quiere guiar. Quieren que sean victoriosos como tú y como yo somos victoriosos. Así que el plan que tengo para ti y el propósito que tengo para ti, lo puedes cumplir siguiéndome. ¿Se fijan? Qué bello es el Señor. Él nomás quiere que nos sigan. Y el Señor quiere hacer una obra grande en cada uno de nosotros. La única forma en que una persona puede cumplir su propósito dado por Dios es siguiendo a Jesús. Sé mi discípulo, dice el Señor. Sé mi discípulo. Discípulo es un estudiante, un aprendiz. Alguien te abraza y ayuda a difundir la enseñanza de otro. La enseñanza que estamos enseñando es la palabra del Señor Jesús, de nuestro Señor. Él quiere que cada uno de nosotros vayamos y la difundamos y que la amacemos y que la hayamos nuestra. Así que hermano, en esta mañana yo te doy gracias por haber visto este devocional. Te invitamos a que tú compartas este mensaje, este devocional, a tus amigos, a tus parientes, para que ellos miren lo que el Señor tiene grandes cosas para cada uno de ustedes. Así que en este momento vamos a orar y darle gracias a Dios por todo lo que estás haciendo en mi vida, lo que estás haciendo en tu vida y lo que vas a hacer porque vienen grandes cosas para ti y para tu familia. Te invitamos, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en esta preciosa mañana. Yo bendigo, Señor, tu santo nombre. Bendigo cada uno de las almas que está mirando este mensaje, Señor. Y yo sé que tú vas a orar de una manera especial. Te damos muchas gracias por todo lo que estás haciendo, Padre Santo. En este momento, Señor, yo te doy gracias y alabo tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te lo bendiga. Bye.